Muy bien, cerramos el programa con que en Tecamachalco cada vez ocurren cosas más raras. Oye, y no habrá un virus, ¿verdad? No sabemos si pasó un cometa por ahí. No, lo que pasa es que el virus cabernícola se contagia. Se está expandiendo el virus cabernícola. Es como la, es nuestra chikuncuya, pero en locura. Pero en Tecamachalco y se traduce en locura. Es como la chikuncuya guerrereña. Fíjate, la nota que hoy incluso ya es nota nacional, Televisión Azteca Nacional ya la llevó dándonos crédito a cambio. La regidora de grupos vulnerables de Tecamachalco, Olga Gutiérrez Machorro, del PSI. ¿Grupos vulnerables? Sí, es la regidora de grupos vulnerables. Sí, muy sensible. Sugiere la inyección letal para indigentes con el fin de prevenir su proliferación en los municipios tras reconocer que el gobierno del cabernícola Inés Saturnino López carece de programas para este sector. Dice la señora regidora, sería mejor una inyección letal a que anduvieran vagando en la carretera con el peligro de ser atropellados. Bueno, sería mejor una inyección letal a que esté diciendo estas tonterías. Es que es más fácil matarlo con una inyección letal a matarlos de una atropellada, ¿no? O es que la atropellada agoya el carro. O sea, no es generar programas de ayuda, no es crear casas de asistencia. A ver, vamos a escuchar el audio. Es que no son enteros, es matenlos. ...del hospital, me hablaron de la comandación de policía. Yo, como les decía, ok, si no tenemos un albergue para que pasen ahí la noche los indigentes o algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como regidora? Yo lo único que le dije a la oficina, llévalo a mi oficina aquí, que pase la noche. ¿No? Es lo único que puedo yo proporcionarle. Déjalo acá, que pase la noche y mañana vemos qué hacemos con él. Digo, yo les ponía de ejemplo del batán de Puebla. ¿Qué hace? Soltar a los que no son agresivos. ¿Pero dónde los suelta? Toda la carretera. Y nadie va y les, este... Nadie va a reputar esa acción que ellos hacen, ¿no? De que los maten los trailers o los carros, la verdad. Son loquitos, pero no son agresivos. Ay, yo a veces me pregunto, digo, pues oye, ¿sería para pedirle una inyección letal? A tirarlos así, irlos bajando en la carretera. Y ves que empiezan a caminar y por eso llegan a los pueblos. Porque les da por caminar y empiezan a llegar a los pueblos, ¿no? Ahora, yo voy a Puebla. Hay bastante tiempo en el micro, ¿verdad? Como están locos, les da por caminar. Oye, para mí, a los indigentes. Con todo el respeto que me merece esta mujer, ¿por qué decir tanta pendejada y con esa naturalidad que le sale a flor de piel? Así casual. Oye, y no era una conversación privada. No, no, fíjate que te voy a platicar la historia. Ya hoy me la contaron y yo digo, bueno, a veces las cosas que pasan. Resulta que esta señora, que en la vida real, no en la declaración, es de buen corazón, se encontró ahí en el Zócalo de Tecamachalco a un indigente, a un borrachito. Bueno, un indigente ahí. Y los policías de Tecamachalco se lo querían llevar para darle sus chingadas. La señora regidora del PSI dijo, no, 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 espérense, pobre hombre, etcétera, etcétera. En Tecamachalco no hay un albergue. Entonces ella dijo, a ver, llévenlo a mi oficina, ahí que se quede a dormir y ya mañana vemos qué hacemos. Pero hasta ahí no hay problema. Bien, hasta eso buena onda, ¿no? Entonces ahí los policías, pues, entendiendo su investidura de regidora, dicen, bueno, pues ahí agarran al indigente este, se lo llevan a la oficina de la regidora y ahí se queda a dormir. Y al otro día, pues, ya lo sacan y todo es normal. Pero se corre la voz, bueno, pues este Tecamachalco es un pueblo chiquito. Y entonces los medios de comunicación van a entrevistar a la regidora de su buena acción de haber protegido a este indigente, de evitar que los policías de Tecamachalco lo madrearan. O que muriera de hipotermia. Y de que le diera hospedaje en su oficina una noche. Que hasta ahí todo viene. Y ahí la empiezan a entrevistar, oiga, regidora, ¿y por qué? Y usted y el indigente y todo eso. Y es en esa entrevista donde a la regidora se le sale esta declaración brutal, absurda, y que es nota nacional. Bueno, porque además en México está, primero, pues está prohibida la pena de muerte. Si está prohibida la pena de muerte no puedes matar a alguien. No existe la inyección letal, regidora, para empezar. Sí, pero además, si eso ocurriera, sería una criminal. O sea, pero a ver. O sea, Hitler se quedó pendejo. Yo le ayudo a un hombre indigente y le doy hospedaje, pero en realidad yo creo que la solución no es darle hospedaje ni ayudarlos. No, o sea, ella habla de que mueran cruelmente, ¿no? Que son atropellados, que no tienen dónde vivir, que duermen mal, que muchas veces les pegan y se mueren de hambre. Y que por eso es mejor. Como a los perritos. Con una inyección letal. No propone otra cosa. Como a los perritos en la perrera municipal, que les pongan sus toxas. Discúlpese, regidora, salgas a disculpar, explique, platique su historia de buen corazón y a ver si. Diga que no había desayunado, que se tomó una medicina que la drogó. Diga que cuando estaba, justo estaba declarando eso, vio la imagen de Inés Saturnino y por supuesto que se le ocurrió la inyección letal. Diga que el espíritu de Inés Saturnino se le metió. Ya tengo. Y declaró. Ya tengo. O paguele a un columnista, que además no va a cobrar mucho en estos días, paguele a un columnista para que escriba lo que quiso decir, que cuando quiso decir inyección letal se refería a un pollo de Navidad. Que cuando quiso decir indigente, quiso decir todas las personas del mundo y así se soluciona. Y que en realidad quiso decir que todas las personas del mundo se coman un pollo de Navidad. Yo creo que estaba pensando en Inés Saturnino y en ese momento se le vino la palabra inyección letal. Porque a cualquiera le pasa bien. Ya le dimos dos opciones para salir del lenguaje. Oje, cuando quiso decir indigente, quiso decir Inés Saturnino y que cuando quiso decir inyección letal, quiso decir inyección letal. La regidora ya salió a ofrecer disculpas hoy en Tecamachalco. Ofrecí una rueda de prensa. No pasa de una anécdota. ¿No dijo lo del pollo? Pero si usted lee los comentarios, bueno, pues es difícil entender por qué esta regidora, que hasta eso tiene buen corazón la señora, pues lo más raro es que está pasando en Tecamachalco. Te digo que se me hace que se contagie el virus de Inés Saturnino. No hay que ir a Tecamachalco. El virus idiótico. No vayan. El virus idiótico. El virus idiótico. Eddie dice, es inadmisible lo que esta mujer dice, que está mal de la cabeza, esa mujer no puede tener buen corazón, y yo te digo que sí, amigo, sí, sí tiene buen corazón. Igual se le fueron las cabras, a todo el mundo hemos dicho. No, es como se te van las cabras. Bueno, gracias. Adiós.